La ratificación del precandidato ciudadano Rafael Alejandro Moreno Cárdenas al cargo de gobernador del estado de Campeche favor de levantar la mano Desempeñar con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad ¡Sí, protesto! ¡Muchas gracias a los candidatos! Vengo a ratificar el orgullo de ser friista y el orgullo de ser campechano Un campeche en el que sea más atractivo quedarse que irse porque haya más y mejores oportunidades ¡Es el crimen, el crimen del crimen! ¡Con el apoyo de ustedes, el próximo 7 de junio! ¡Vamos a ganar y vamos a tener el orgullo de ser campeonista! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!